El éxito del Chiringuito es una buena noticia teniendo en cuenta que el Chiringuito es el único, el único programa a día de hoy en el que realmente los madridistas pueden confiar ciertamente, porque más allá del show, ¿vale? Más allá de que, bueno, pues que sea un show, un espectáculo, un lo que queráis llamarlo, lo cierto es que son los únicos que traen buena información y realmente veraz y además fiable del Real Madrid. Porque si tuviéramos que dejar en manos de otros medios del antimadridismo, en esencia, toda la información del equipo blanco, os digo que vamos a tener un problema porque si ahora, por ejemplo, se pone Juanma Castaño a competir con Pedrerol, me diréis vosotros qué información va a tener Juanma Castaño. Ninguna. Pero, ¿qué ocurrirá? Que como no le dan información desde el Madrid, porque es ultra beligerante contra el Real Madrid, lo que vamos a tener es un medio de comunicación, otro más, atacando día y noche al Real Madrid. ¿Me entendéis? Entonces ahí está la clave. Por eso me alegro de estos datos del chiringuito, que por cierto son ni más ni menos que un 5,1 de share, con 700.000 espectadores únicos, líderes absolutos entre los jóvenes, con un 11,8%. Evidentemente yo me alegro, me alegro como digo, porque mientras este programa siga adelante, independientemente del formato que tenga, el Real Madrid, obviamente, siempre, siempre tendrá por lo menos alguien en quien confiar. ¿Dónde ha ido Florentino? ¿Cuál ha tenido que decir algo? Al chiringuito. ¿Dónde está la mejor información? José Félix Díaz, Josep Pedrerol, José Luis Sánchez, en el chiringuito. Y evidentemente esto no lo puede quitar nadie, así que yo de verdad me alegro y le doy la enhorabona al chiringuito por estos datos.